Hoy podemos decir que somos unos privilegiados al poder estar en la nueva sede de Rasante Sport, en la cual el próximo 12 de noviembre, el próximo sábado si no me equivoco, se estrenará oficialmente. Estamos con Aurora y Bordallo, presidenta y vicepresidente de la escudería. ¿Cómo estamos? Hola. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos puedes contar de esta nueva serie? Pues la verdad que estamos muy contentos porque después de todo el tiempo que llevamos con la escudería, que ya son más de 10 años, hemos podido evolucionar. Nunca es tarde. Antes, cuando empezamos, era mi casa, la casa de mis padres, que era lo que pusimos un poco que no pensábamos que íbamos a llegar donde hemos llegado. Y yo creo que con el tiempo ya nos merecíamos una serie como esta, que gracias a Pedro Flores, que además se mueve muchísimo y ahora ya forma parte legal, podemos decirlo así, de nuestra junta directiva, se mueve mucho. Y tenemos que agradecerle que podamos tener una serie en condiciones donde nos podamos reunir, guardar material que se nos avecina, que tengamos que guardar mucho material para las carreras. Y bueno, que yo creo que es digna de enseñarla y además con este fondo que tenemos aquí, creo que ha quedado muy bonita. Sí. Guardallo, te voy a llamar Guardallo, no me sabes llamarte José, lo siento. Bueno. ¿Cómo valoras este 2022 en las dos pruebas que organiza Arrasante? Pues a ver, la verdad es que ha sido un petardazo porque el año pasado ya tuvimos 80 y tantos coches en la cabrera, llegábamos a la región de Valde Laguna y con el tema del COVID, que estaba cerrado todo el sitio de las comunidades, no había carreras, tuvimos una excreción bestial, llenamos el pueblo, yo creí que en Valde Laguna nos iban a pegar un tiro la próxima vez que fuéramos porque lo llenamos, el alcalde encantado, hubo espectáculo, nos inventamos un tramo, no sé, se me dio por ahí, salió un tramo nuevo con un cruce un poco cachondete, que en Madrid es difícil tener un cruce, y oye, acompañó el día, acompañó el tiempo, perfecto, nos lo pasamos bien. Y la cabrera la verdad es que es una prueba que para nosotros es muy fácil de organizar, yo, mi mujer del Berroco, tenemos la... es que ya pasas por allí y no tienes que saber, aquí va un puesto, pues es que ya te lo sabes. Para nosotros es muy sencillo de preparar y lo hacemos con mucho cariño, con todas las facilidades que nos da la cabrera, que nos da el Mavi, y yo creo que este año a número de inscritos ha estado muy bien, y sobre todo que hemos cambiado la dinámica de hacer, intentar hacer muchas pruebas por, oye, vamos a hacer dos, pero vamos a hacerla bien, que salgan bien y con eso ya nos quedamos más contentos. Bueno, nos falta regularidad, que nos gustan mucho a nosotros las pruebas de regularidad, el Madrid Classic Tour. Madrid Classic Tour, se ha hecho BC Real, a principio de año Madrid Classic Tour por temas personales hemos tenido que cancelar. Pero en la cabrera llevas dos años llegando al límite de inscritos, ¿eso no te anima a lo mejor, o os anima el año que viene a lo mejor a quitar el límite de inscritos y a ver qué puede pasar? A ver, el límite... Porque yo creo que es la subida más conocida de todo Madrid. Sí, pero es un problema de logística. No es porque nosotros queramos solamente tener 80 coches. A nosotros nos gusta, porque sabéis viendo que estamos en la sede de un piloto, ¿vale? Y conocemos a los pilotos y sabemos lo que pasa en las carreras. Y en una montaña es muy importante tener un espacio de asistencia. Y tal como organizamos la cabrera, son 80 coches abajo y 15 coches de regularidad hacia arriba. Y con 80 coches estamos llegando a la carretera de Torrelaguna. Para tener por lo menos 12 metros y medio por participante. Sí. ¿Podemos meter más? Sí, pero vamos a perder calidad. Todos los años tenemos dos pruebas fijas. Rally de Arganda o Rally Principal de Laguna, depende de dónde sea la sede cada año. Y la subida a la cabrera. En el 2022, la cabrera creo que ya está casi confirmada, por no decir que sí. Sí. ¿Val de Laguna o Arganda? ¿Qué nos podéis contar de...? Bueno, pues a ver, Rally Spring como tal de Val de Laguna. Bueno, como lo hemos hecho este año en marzo... Era por el tema COVID una... Bueno, nos vimos, es cierto que muy saturados, mucho, porque en la escudería somos varios. Pero bueno, con el tema informático y de ciertos temas, bueno, pues controlamos más José y yo. Y es cierto que nos hemos visto muy sobrepasados. Al año que viene tenemos otras cosas en mente y como se ha hecho en marzo, no se va a hacer. Creemos también que, bueno, que hay que ir variando. Llevamos ya dos años con un proyecto en mente, que es el Rally Solo Clio. Y creemos que vamos a dejar paso a esa prueba. Sí, exactamente. O sea, Val de Laguna fue viendo cómo estábamos con el tema. O sea, pensar en esa época... Fue un termómetro. Claro, no. Pero pensar en esa época de restricciones. Venir aquí a Arganda a decir, déjame el Ferial que te voy a meter a llenar esto de gente. Espérate. Claro, entonces se hizo un formato muy cómodo en Val de Laguna, con unos enlaces muy cortitos. Pero si vamos a un solo Clio, que va a tener un enfoque muy diferente, que va a salir en el regional madrileño también, pero va a ser un enfoque muy diferente y hay que pensar de otra manera. Ya si necesitamos un espacio de asistencia grande, necesitamos un espacio para hacer unas actividades, para hacer unas presentaciones, necesitamos hacer un Rally. Un Rally Sprint, un Rally bien hecho, con un parque, con una asistencia. Como hemos dicho antes, pensamos mucho en los pilotos y al final no puedes tirarlos en cualquier lado. Tienes que buscar, aunque luego sacrifiques kilometrada, pero tienes que buscar... A ver, nosotros tuvimos una temporada cuando se crió Rasante. Que está mal a lo mejor que yo lo diga, pero creo que salvamos unos cuantos campeonatos, porque yo qué sé, ¿cuántas pruebas podíamos hacer? Siete al año. Siete, ocho, o sea, hacíamos tres o cuatro slalom, hicimos tierra, nos atrevimos con un montón de cosas, eran otros tiempos y yo creo que tuvimos a lo mejor un par de años que salvamos muchos campeonatos, que sacamos muchas pruebas y yo creo que es tiempo de consolidar lo que hay, de hacerlo bien y de pensar... A nosotros nos gusta mucho cuando hay una prueba y cuando terminamos la prueba sentarnos y decir, oye, tío, esto ha sido un desastre, tú nos das cuenta que este puesto no iba aquí, que necesitamos más. Y creo que hay que consolidar y creo que se pueden hacer cosas nuevas sin necesidad de quemar otras. Está claro que el Rally Sprint de Valde Laguna, como ha sido este año, no vamos a tener 100 inscritos, ni 90 ni 80, se ha hecho este año, se hará, me parece que a final de año, tramos parecidos, queremos hacer el solo Clio y yo creo que tenemos que ir en detrimento de consolidar pruebas que estén bien, de pensar que se puede ofrecer a los pilotos y yo creo que ofreciendo una cosa de calidad, no importa que sean las mismas pruebas ni los mismos tramos. Siguiendo un poco el héroe de tu respuesta, hace años organizabais también el tramo cronómetro de Tierra de Valde Laguna. Sí, organizamos mucha tierra. ¿Por qué no se vuelve a hacer ese Rally Sprint? Porque el tramo está muy bien, pero no es un tramo... Yo te hablo como director de carrera, es un tramo muy bonito, muy largo, pero cuando tienes un incidente estás bloqueado, porque es un tramo tan estrecho que va entre trincheras o que va en eso y no el bloqueo mucho, nos tiramos allí todo el día. No es operativo, no es operativo. Estuvimos a punto de suspender la última pasada, al final hablando con los pilotos dijimos, mira, ya que estáis aquí, son las 5 de la tarde, ¿qué queréis? ¿Queréis? ¿Queréis? Pues corréis. Otra pasada más, no pasa nada. La hacemos. Pero lo que te digo, tenemos que ir a... Tenemos un tramo aquí en Arcanda, por ejemplo, que se puede hacer muy bien. Hacíamos un tramo en Loech, es muy fácil de hacer, muy sencillo, muy bonito, pero está destrozado ahora mismo. Entonces, vamos a ir a pruebas donde podamos hacerlo de una manera en la que no nos compliquemos, ¿vale? No vamos a hacer muchas, ni a lo loco, sin saber lo que hay. Vamos a hacer pocas, sabiendo lo que hacemos y haciéndolas bien. Y que no todos los ayuntamientos colaboran. Que ha habido épocas muy buenas en que los ayuntamientos eran afines a las carreras, eran amigos, estaban abiertos a este tipo de cosas, pero el tiempo cambia y los partidos cambian, los alcaldes cambian, los concejales cambian y las necesidades de los pueblos cambian. Y cada vez hemos notado que nos vamos encontrando con más trabas de las que teníamos al principio. Y lógicamente, entonces, te desanimas muchísimo. Porque todos no, o te cobran muchísimo dinero por utilizar un espacio público, como pasaban los slalom, y al final terminas diciendo, mira, no me merece la pena. Entonces, ese puede ser un motivo por el cual tampoco se vuelve a hacer el slalom de Arcanda, que era el más llamativo aquí en Madrid, al ser mixto. Un slalom de esas características... Bueno, esa razón en concreto con Arcanda... No, o sea, ese slalom se puede volver a plantear, pero pensar... Aquí en Arcanda la verdad es que de patrocinio nos sacábamos, los pilotos pagan 60, la mitad es el seguro, el montaje era empezar a montar el día de antes a las dos de la tarde. Más, ir a buscar un camión, llevar un camión, cargarlo de neumáticos aquí, a mano, con Pedro, llevarlo allí al ferial, montarlo toda la tarde, dejar a un señor allí por la noche, para que no te lo destrozaran, porque ya nos pasó un año, hacer la carrera, recoger, y a última hora estabas otra vez dejando los neumáticos aquí al lado. Me trae más falta hacer la cabrera tres veces. Viernes, domingo, que hacer un... Y luego miraba las cuentas y decía, ¡jo, qué guay! No, perdíamos. Menos 53, qué bien. Perdíamos dinero. Que ya no lo haces por dinero, porque, bueno, Arcanda además lo hacíamos al final, era como una especie de fin de fiesta, era un tramo mixto, era estupendo. Veía mucha gente. Pero... Veías que se lo pasaban. Sí. Hacían la manga, hablabas con ellos y se bajaban todos así. Claro, ¡wow! Dos treinta de slalom, he pegado un salto. A ver, el problema de los slalom es que cambió el concepto de los slalom. Antes eran coches de calle con el que ibas a comprar el pan, echabas la pachana a los amigos. Últimamente había unas peloteras en los slalom, a ver qué coche era mejor, ya las ruedas, ya se profesionalizó. Y cuando una cosa se profesionaliza, pierde la esencia de lo que es un slalom. Exactamente. Yo he corrido slalom con el 580 de mi mujer. Que luego, claro, lo cogía y me decía, ¡bibra un poco, no sé qué! Claro. Luego lo miro. Y luego, pues, ¿qué sacó? Pero que quedé ese año quinto del campeonato, que yo decía, bueno, si soy más malo que el pan. Pero los slalom hay que refundarlos. Hay que refundarlos, hay que volver a inicio a la competición, cosa básica, muy barata. A que sea la base de que un joven piloto o cualquier persona pueda comenzar en esta competición. Y que no sea como a ese día de hoy la montaña. Porque hay mucha gente que empieza en un slalom, empieza en montaña. Si quieras que no, los costes se encarecen y todo se aprende distintamente. Y nos acaba de ocurrir una pregunta, una cosa que has dicho, te sale más a cuenta hacer la cabrera viernes, sábado y domingo. ¿Nos planteáis a lo mejor hacer algún año en la cabrera sábado y domingo? Bueno, es que sábado y domingo sería hacer unas verificaciones un sábado y otro el domingo. No, me refiero a lo mejor, tres mangas el sábado y tres mangas el domingo. Por reglamento no podríamos. Tendría que ser dos carreras diferentes. Tendría que ser fuera de la puntualidad. Tendrían que ser dos carreras diferentes. Dos carreras. Una el sábado, pues la cabrera uno y domingo la cabrera dos. Esto es una forma de a lo mejor llevarlo a la federación y cambiar eso en el reglamento y tener un poco más de libertad. O sea, la cabrera es una subida y hay gente que viene a correr porque es muy cómoda. Pero te digo en la cabrera como que te digo el vellón, como que te digo comer de oreja. Que hacer la subida en dos días se verifica sábado por la mañana tranquilamente, no me levanto a las cinco de la mañana para verificar, por ejemplo. Hago una de entrenos, dos cronometradas a las tres, cuatro y cinco de la tarde. Ahora tienes un handicap que es que el domingo a las tres tienes que acabar porque tienes la nacional uno al lado y por tráfico no te va a dejar cerrar más de las tres. Ya, pero yo creo que si aquí en Madrid se intenta implantar, vamos a decirlo, su vida sale domingo teniendo pasadas el sábado y teniendo pasadas el domingo, yo creo que ningún piloto se va a quejar de a las tres tengo que coger y cortar. Pero mira, los pilotos se quejan por todo. También. También te lo digo. Si es sábado porque es sábado y tiene que madrugar y los patrocinadores no se van a levantar desde la mañana. Porque hay gente que trabaja el sábado. O sea que en ese aspecto... Pero sí, bueno, podemos dar una vuelta y ver otro concepto nuevo de... Una cosa diferente a que en Madrid. Bueno, José, apúntatelo. Luego, los comienzos, vamos a decirlos en montaña, comenzaron con la subida a Canencia. Sí. Tramo que yo creo que todos echamos de menos. Me da igual. Y nosotros. Subida a rally, rally sprint, como sea. A día de hoy se puede volver a hacer ese tramo. Es complicado. Sabemos que es casi imposible, por decirlo de alguna manera. Pero no os habéis planteado a lo mejor... No os voy a decir volver a Canencia. Pero el hacer a lo mejor algo más cercano a esa zona de la sierra donde de verdad nos hemos criado todos como aficionados a los rallys. Ahí en Canencia ya en los últimos años teníamos, primero, el anidamiento de no sé qué bicho. Es que depende de la montaña hay un bicho. Yo esa zona la tengo vetada un poco porque siempre hemos tenido mucho problema. Yo he hablado de Canencia porque... Sí, por decir Canencia. Por decir Canencia, pero me refiero a toda esa zona. O sea, tienes Canencia, tienes Morcuera, tienes Nava Fría... Morcuera es Parque Nacional. Pero he puesto los tres ejemplos más claros, pero intentar a lo mejor... Yo esa zona la tengo muy vetada para mí porque ya había problemas con concejales, ayuntamientos, ecologistas, tasas que me invento dos días antes, con recogida de basuras y con cosas varias. Y la verdad que esa zona nos ha puesto muchas trabas. Es cierto que Canencia lo echamos mucho de menos, pero yo cuanto más lejos, mejor. También es que te ponen el condicionado que te daría la Comunidad de Madrid que te dicen del kilómetro 4 al 7 me parece y no puede haber público. Sí, con el merendero. Yo no tengo capacidad de controlar el público, es imposible. O sea, si me pones 20 GRS, me encanta, no me lo van a poner. Con lo cual, yo lo que no quiero es hacer la carrera, que ya con el mismo Forestal, que nos casco los 400 euros por la cinta del RAFE, pues que nos diga, oye, que está había público, 6.000. Solo se acabó. Es que hemos pagado unas cuantas multas ya. Sí, ya hemos una multa. Y tasas y cosas varias. También organizáis rallies de regularidad. Este año habéis organizado uno, si no me equivoco, la Cásica Becerril. Otra que no sé si lo has comentado fuera de cámara o en la entrevista que se os ha caído ahora a final de año. Madrid Classic Tour. ¿Qué particular tiene organizar un rally de regularidad con uno de velocidad? Todo. ¿Piensa que el Madrid Classic Tour son 400 kilómetros de la rutómetro? Así para empezar. Que nos tiramos todo el día. Es más sencillo porque yo no tengo que cerrar los tramos. No tengo que cerrar los tramos por nada. No necesitas gente. Pero claro, preparar ese robotbook son meses. Meses, mediciones, yo... Calibrar todo. Calibrar, salir de casa un día a las 8 con un amigo y volver a las 8 de la tarde. Y que no haya una obra a la semana siguiente. Y que no haya una obra. Como todos, al final yo tengo un hijo, no me puedo ir todo el fin de semana, Aurora también está lo suyo. Vamos evolucionando, vamos todos evolucionando a nivel familiar, a nivel en el trabajo. Y ya te empieza a ser ya más difícil preparar esas pruebas. Esa parte es más difícil. Pero luego la parte deportiva es más fácil. Es carretera abierta, tienes que cumplir unas velocidades. Llevas muy controlado el GPS, no necesitas comisarios. Es otro tipo. Das un picnic a medio día. Ahora que tenemos GPS con la nube, ¿quién es eso? Ahora que tenemos GPS. Pero los primeros que organizábamos... Bueno, teníamos que tener gente en medio del tramo, pero no era lo mismo que tener... No, no, no. Me refiero que había que poner unas picas por la noche, pero que había que recogerlos. Porque había que descargarlos para sacar los tiempos. Entonces Aurora y los lobos esos que había vuelvo a la jara se los pasaban muy bien. Y te llamaban, oye, que no encuentro la pica. Son las 8 de la tarde y no veo nada. Tenías que esconderlo por detrás del árbol y con la hoja caída de no sé qué. Para que no se viese. Imagínate a las 11 de la noche el árbol con la hoja caída. Después de una fila de árboles, pues yo le mandaba la porra. Es imposible. Es otro concepto. Es cierto que para recuperar el dinero perdido con las cartas durante todo el año va muy bien. Y también es otro tipo de clientes que hay que conocer y hay que saber lidiar con ellos. Lleváis mucho tiempo organizando. Yo sinceramente no me acuerdo cuánto tiempo ya lleváis organizando. Ni yo. Por casi 15 años. ¿Qué tal es la relación con la federación? Pues había un cambio muy radical este año. Había un cambio muy radical. Nosotros veníamos acostumbrados de que el anterior presidente había conseguido mucho material. Había conseguido muchas cosas. Había centralizado todo. Y por ejemplo, te pongo un ejemplo en el Lalo. Yo quedaba con el anterior presidente. Me había preparado la furgo. Cogía la furgo. Dejaba un coche. Cogía mi furgo. Hacía el Lalo. Lo devolvía. Dejaba el material. Y para mí era muy cómodo. Ahora el material se ha distribuido a los organizadores. Se ha perdido la nave. Y a nivel de organización nos complica más. Porque significa que tengo que ir a una furgoneta. Tengo que ir a un sitio. Luego tengo que ir a otro sitio. Luego tengo que ir a otro sitio por otras cosas. Se nos ha complicado. Un poco más. A lo mejor podríamos estar mal acostumbrados. Pero si lo pensamos a nivel de cómo te organizas en una empresa. Ahora significa que perder un día de trabajo. Y moverte a mano. Digamos que la logística antes era más sencilla. Y en vez de haber mantenido eso. Que esto al fin y al cabo es todo muy amateur. Mantenerlo. Lo ha querido profesionalizar tanto. Por llamarlo de alguna manera que es más complicado. Bueno, no. Ese ha sido el problema. Está desaparecido simplemente. A ver, lo que decía José. Estábamos mal acostumbrados. Quiero decir. Es cierto que un presidente. Que es lo que hacía Chapi. De que el domingo acababas. Y él iba desde su casa a la nave. Porque la tenía a lo mejor. Tampoco la cuestión era así. Quiero decir. Con la nueva junta directiva. El nuevo presidente. Es cierto que la idea era muy buena. Porque efectivamente era profesionalizarlo. La idea es maravillosa. Si de verdad se profesionaliza. Y se se dan una serie de servicios. Y de circunstancias. Que tú veas que se profesionaliza algo. Yo ahora veo que. En vez de profesionalizarse. Pues que quizás hay menos gente que te atiende. O que tiene mucha carga de trabajo. Y no es como antes. Efectivamente. Ahora hay ciertos horarios. Pero horarios que no sabes ni cómo van a ser. Ya no hay material. Ese material. Que conseguimos reunir. Efectivamente ya no está. Entonces te preguntas un poco. ¿Cuál ha sido exactamente la profesionalización? ¿Dónde se ve? ¿Y qué de positivo me repercute a mí? Ahora quiero decir. Si no va a haber material. Porque nos vamos a dedicar a buscar más ayudas. Para los organizadores. Que me cunda más. Que me den un rollo de cinta. Ojo. Te lo compro. Con lo cual. Yo tengo todavía esperanza. En que nos tengamos que buscar un poco la vida. De que hayan cosas que han cambiado. Pero bueno. Que tengamos que ver la profesionalización. Que efectivamente confiamos al principio de entrar la nueva directiva. Y en 2022. Aparte del rally solo Clio. Solo Clio. Y la subida a la cabrera. ¿Qué podemos esperar de rasante? ¿O que nos podéis adelantar? Pues ya. Yo creo. Vamos. Vamos a seguir con la idea que tenemos. De poco y bien. Que no mucho y mal. Ya. Pero lo mismo. ¿Tenéis algo ahí guardado? No. Siempre tenemos. Siempre tenemos cosas buscadas. O sea. También el otro día. No. Pedro siempre tiene cosas buscadas. Pedro. Es Pedro. Pedro Sato. No sé qué. No sé qué. No. Espera. Frena un poco. Hay cosas. A mí el otro día. Me llama un señor. He pasado por este tramo. Que no se hace desde no sé cuánto. Y está faltado. Y siempre te quedas con las ganas. Pero. Tenemos que intentar seguir lo que estamos diciendo. No. Tenemos una época ahora. De muchas cosas. Muy complicada. Y yo creo que no nos podemos volver locos. Ojo. Si se diera la circunstancia de que todo fuera estupendo. De que hay un tramo maravilloso. Por ejemplo tierra. Nos gustaría mucho volver a hacer tierra. Porque es una cosa muy cómoda. Muy cómodo para nosotros. Muy cómodo para los pilotos. Hay muy buena inscripción. Y es una cosa fácil de organizar. Se acaba rápido. No hay mucho que montar. Si nos gustaría hacer tierra. Pero hay que ver con qué ayudas contamos. No contamos. Cómo va a estar el calendario. Que no se nos solapen con otras pruebas que queremos hacer. Y yo desde luego el Madrid Classic Tour lo quiero retomar. Pues muchas gracias por todo. Y nos vemos en las carreras. Bueno. Esperemos. Hasta luego.